Con la creación e inspiración como objetivo de la jornada, se realizó el jueves 20 de abril la sexta versión del Encuentro de Pintura y Artes Plásticas del ISF, denominado Convidarte, el cual es organizado por el Departamento de Artes del ISF, contando con la presencia de 11 colegios de la región. Fue una rica instancia de compartir, vivenciar y aprender sobre la pintura, el diseño, el grabado y la escultura. Todo esto en un ambiente apropiado y preparado para esta importante ocasión. Posteriormente se dieron las explicaciones del trabajo, los lugares y tiempos asignados, en donde cada delegación se distribuyó y comenzaron a trabajar según la técnica que eligieron propuesta para este encuentro. Después de esto, vino el almuerzo comunitario en el casino, para dar paso a una entretenida intervención teatral en el patio a cargo del grupo de teatro La Hilarante Trinchera, junto a la docente Cristina Musato. En la jornada de tarde, los artistas invitados y los docentes tuvieron un taller sobre grabado y silografía en la Sala de Artes, a cargo de los docentes Nidia Cabello y Juan Pablo Moya, para después preparar el montaje y exposición final de las obras realizadas, con lo cual concluyó este maravilloso día de expresión artística visual. Durante la ceremonia de clausura, la cual mostró una hermosa presentación de la Academia de Danza de la profesora Marcilia Yañez, se agradeció a las delegaciones participantes y se les entregó de manos de las autoridades colegiales un merecido reconocimiento por la participación en el Convidarte 2023. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!